Hola filósofos, somos la filósofa Marta de Virginia y hoy venimos a presentar esta serie de números. Los números 4, 8, 15, 16, 23 y 42 son uno de los temas más recurrentes e importantes de los dos. Aparecieron por primera vez en el episodio de la primera temporada Number, como los números ganadores de la lotería que convirtió a Harley en un multimillonario. La primera vez que los oyó fue en Boca de Leonard, en el hospital psiquiátrico. Por eso los usó y originalmente los usó en una transmisión junto a San Tome cuando estaban juntos en el pacífico destinado a la marina. Debido a la semana suerte que Harley experimentó tras ganar la lotería, creía que los números estaban malditos. Tras ver los números de la nota de Daniel, Harley fue a buscarla. Ella explicó que una transmisión de estos números atrajo a ella y a sus compañeros a la isla y la apoyó en su credencia que estaban malditos. Entre los experiencias se reveló que estos seis números son los valores numéricos de la ecuación Maranchetti, una fórmula matemática diseñada para predecir el fin de la humanidad. En la actualidad, los números representan los factores humanos y ambientales de la ecuación, es decir, su fórmula numérica, aunque su significado exacto es desconocido. El objetivo de la iniciativa Dharma era cambiar los factores que conducían a la caída de la humanidad, lo cual se le ha indicado si se produjera una alteración en al menos uno de los factores humanos ambientales, por ejemplo, los números. Sin embargo, en todo este estudio de investigación, la iniciativa se alcanzó en su objetivo. Pese a todas las investigaciones y manipulaciones de los valores de la ecuación, el resultado final se entera en los números. Os queremos mostrar lo que hemos pensado nosotros sobre este número. Al ver estos números, nosotros nos hemos apodado en los colores del arcoíneo, que son siete. Le llamaremos al color rojo, el uno. Al color naranja, lo llamaremos el dos. Al amarillo, el tres. Al verde, el cuatro. Al azul, el cinco. Al índigo, el seis. Al violeta, el siete. Y por último, por la suma de todos los colores, al blanco, que sería el ocho. Como hemos dicho antes, este sería el arcoíris original, pero nosotros vamos a crear uno nuevo basándonos en esta serie de números. Como podéis ver, el primero sería el cuatro, que correspondería al color verde. El segundo sería el ocho, que como lo hemos dicho antes, es el color blanco. El siguiente sería el quince, que es la suma del uno más el cinco, que en total daría así. Entonces, el color es el cinco. El siguiente sería el veintitrés, que es la suma del uno más el seis, que sería en total siete, que sería el violeta. El siguiente sería el veintitrés, que en total daría cinco, que sería el azul. Y por último, tendríamos el cuarenta y dos, que sería otra vez el seis, y nuevamente sería el índigo. Como podéis ver, este arcoíris tiene una gama de colores cromáticos fríos. En conclusión, esta serie de números lo hemos relacionado con el arcoíris tradicional, el cual lo hemos enumerado. Y a partir de esa serie de números, y de dicha combinación, hemos creado un arcoíris nuevo. Como podéis ver, esta es la gama de colores cromáticos en tono frío. Y bueno, hasta aquí el vídeo sobre el significado de la teoría de estos números. Esperemos que os haya gustado. ¡Augúrilosos! ¡Hola, filósofos! Me quedaron en esta serie de números. Los números cuatro, ocho, quince, dieciséis, treinta y dos y cuarenta y dos. ¡Aaah!